Profesor, hay una incertidumbre después del partido ante Trinidad y Tobago y ahora los medios de comunicación estamos algunos especulando de cuál podría ser la eliminación ante Honduras. Ya se tienen los cambios que va a presentar El Salvador para este partido porque se hablaba de la incorporación de Mardoqueo Enríquez y también se hablaba de la incorporación del ruso Flores por izquierda en la volantía. ¿Nos puede comentar un poco de cómo podría salir El Salvador el día de mañana? Sí, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, la idea era de repente hacer uno o dos cambios para reforzar el equipo, para de repente mejorar en algunas líneas. Pero después hemos decidido hacer una variante, una variante que vamos a decidir después el último año. Y después los otros 10 jugadores que comenzaron. Sí, David López y el Deporte Radio. Profesor, con un saludo. ¿Qué cambio va a ser para este partido contra Honduras inicialmente? ¿Está completamente recuperado el equipo para afrontar este otro compromiso? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Completamente recuperado el equipo, creo que un 90%. Sí, tenemos a nuestro jugador, el goleador Kito, Zelaya, que una joya nos dejó trabajar en estas dos sesiones. Después del juego. Y dos o tres juguetes leves. Después, todos están bastante bien, con mucha ganas, con muchos deseos y mucha motivación para encarar el partido contra Honduras. El pregunta fue, ¿qué cambios va a hacer? ¿Y si el equipo está listo? Estamos 90% listos. Uno de los jugadores, Zelaya, no ha estado entrenando por el blister. Y todos los otros están listos para empezar el partido para el partido mañana. All right, next. Profesor, buenas noches. Alex Vanegra, de Gis, cliente de Portes, Houston. ¿Cómo la va? Con el respeto. Se mira una evolución en el fútbol salvadoreño. Se mira más ideas de fútbol. No tuvo, a pesar de que no tuvo amistosos, la selección salvadoreña es diferente. Pero, ¿le preocupa lo que está pasando en la defensa del Salvador en este momento? Que vamos a ver que es un poco desconcertado. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Son así los partidos. Hay partidos en el que por ahí se ve, sobrio, en la parte de arriba. Porque en el partido que somos más sólidos, como pasó en un CAF, en la parte de atrás, en la excesiva. Pero sí, es indudable que hubo errores que tenemos que susanar, que corregir. Por eso vamos a intentar hacer ello con una variante. Pero sí, si hay una mejoría en el equipo, esperamos que ese partido anterior no quede como único partido de haber hecho un buen juego, sino que repitamos ese tema. The question was, are you worried of the defensive performance? No, 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 no.